Según la Organización Mexicana para un Comercio Justo, los mexicanos consumimos 235 gramos de frutas y verduras al día en promedio. Esta cantidad es apenas el 59% de los 400 gramos que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud, excluyendo las papas y otros tubérculos. Aunque en nuestro país se produce una gran variedad de frutas y verduras, los mexicanos prefieren sustituirlas por productos chatarra, que son más fáciles de conseguir, pero son más caros y además contribuyen a la obesidad y a la diabetes, los dos grandes enemigos de nuestra salud. Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes como las cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. En general, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras. La fruta preferida de los mexicanos es la manzana, seguida de la naranja, el aguacate y el plátano. Mientras que entre las verduras, el tomate es el líder indiscutible. Cada vez que vemos o escuchamos un anuncio de comida chatarra, viene acompañado de una frase como la de come frutas y verduras. Pero obviamente esto no es suficiente. Hace falta una mayor conciencia para sustituir una bolsa de frituras por una manzana o una paleta de azúcar por una naranja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!